bienvenidas a esta espectacular casa muy luminosa y muy amplia con pasillos muy largos aquí a mano derecha después de la entrada tenemos un baño muy amplio con ventanas y con ducha en muy buen estado seguimos por este pasillo y a mano derecha nos encontramos una espectacular cocina también con ventana y zona de almacenaje este es el espectacular salón con unas vistas increíbles y muy cerquita del río aquí tenemos una habitación habría posibilidad de hacer una habitación más amplia o un salón más amplio si se quisiese pero bueno ya es muy grande por sí mismo también con ventana aquí en esta puerta hay una especie de trastero para zona de almacenaje este es otro salón o sala de estar o el comedor para lo que cada familia prefiera usarlo y aquí nos encontramos con otra bonita habitación con ventana muy luminosa finalmente esta habitación actualmente se utiliza para objetos personales del propietario pero podría ser otra habitación más pequeña o como despacho no dudéis en contactar a través de la página web o llamarnos por teléfono muchas gracias